Bueno, hay un tema preocupante que venimos tocando ya hace varios días, que tiene que ver con la situación de las personas discapacitadas, la desfinanciación, la desregulación, decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional que golpea fuertemente a un sector tan sensible, tan sensible la sociedad. Y se ha conocido, obviamente, un decreto del presidente Javier Milley que desregula un poco todo lo que tiene que ver con las prestaciones. Imagínese lo que implica eso para cada una de las familias, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque venían, obviamente, con una manera de trabajar con los prestadores que, de alguna manera, esta cuestión o este decreto los va a perjudicar sobremanera. Estamos acá en estudio, está en estudio, nos está visitando el señor Jorge Pachecoi, director de Cámara de Instituciones de Atención a la Discapacidad del NEA, que hoy se realizó una marcha a nivel nacional, entregaron un petitorio al presidente Javier Milley, pero saludamos al señor, entonces, que nos está visitando. Pachecoi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de difundir esta temática. Bueno, Pachecoi, hubo una manifestación hoy en todo el país, con epicentro, obviamente, allí en Buenos Aires. Pero coméntenos un poco este decreto del presidente Javier Milley que se firmó a principios de mayo. ¿Qué significa o qué perjuicio le causa al sector de la discapacidad? Sí, en realidad todavía no lo firmó el presidente. Es un proyecto de decreto que se originó en Landis, en la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la conducción del doctor Españuelo, que se dio a conocer el 10 de mayo. El 10 de mayo. Ya tiene dictamen favorable de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, así que está próximo a la firma del presidente. El decreto S lo que prevé, lo que sanciona exactamente es la desregulación del sistema del nomenclador de prestaciones a las personas con discapacidad. Para que la audiencia entienda, la ley 24.901, sancionada en el año 1997, si estamos hablando de una ley que ya tiene 25, 27 años de trayectoria, instituyó el sistema de atención integral a las personas con discapacidad, con un menú prestacional adecuado a cada persona según sea su discapacidad. Eso, a su vez, está sometido a un nomenclador que es el que establece los aranceles que se le paga a las instituciones que atienden a las personas con discapacidad según sea el servicio. Centro de día, centro educativo terapéutico, educación especial, formación laboral, aprestamiento laboral. Hay 17 prestaciones, en definitiva, para no hacer demasiado largo esto, que están contempladas en la ley y que están nomencladas y que el valor de ese arancel sale de una reunión conjunta del sistema único, del directorio del sistema único, que es el que fija en conjunto con los prestadores y los organismos nacionales de incumbencia el valor de esas prestaciones. Bueno, ese sistema es el que se desregula con este proyecto de decreto y queda sometido a la libre negociación entre las obras sociales y los prestadores. lo cual somete al sistema a un juego de libre oferta y demanda y como digo yo, esto va a ser un remate de personas con discapacidad porque el que tenga la cobertura o no obra social que puede pagar los aranceles va a acceder a un servicio y el que no lo tenga va a quedar fuera de ese servicio o con servicios de menor calidad. De acuerdo a esta ley, Pacheco, entonces el servicio era de alguna manera parejo para todos. No había discrecionalidad en cuanto a que él recibía un poco más, a que él un poco menos. Hay dos principios que presiden esta temática. El de la universalidad, es decir que todos tengan derecho a prestaciones de discapacidad. Todos, sin distinción. Y el de igualdad es que todos tengan el mismo servicio. Que no sea un servicio para uno y otro servicio para otro según el financiador. Por eso este nomenclador iguala las prestaciones para todas las personas con discapacidad. Y esta desregulación libera y va a haber discapacitados de primera porque tienen una obra social y una cobertura que les permite acceder a servicios de calidad. Discapacitados de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y de décima categoría. Exactamente. Y cómo usted habla de, o mejor dicho, se estableció, lo va a firmar, está a punto de firmarlo el presidente este decreto, pero ¿y esta ley qué va a pasar entonces? Y bueno, eso es lo que nos puso en la calle. El colectivo de discapacidad es un colectivo social que comprende a muchísimas personas y que la gente no sabe. Según la estimación de la Organización Mundial de la Salud, entre un 10 y un 12% de la población mundial es portadora de alguna discapacidad. De ese 10 a 12%, un 4% son discapacitados intelectuales, que es el sector que nosotros atendemos. Digo nosotros, las instituciones de atención a personas con discapacidad. Las otras son prestaciones ambulatorias, de rehabilitación, kinesiología y demás, pero las que yo estaba mencionando hace un rato son prestaciones a personas con discapacidad intelectual. En la Argentina, ese porcentaje representan de 4 millones y medio a 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y de esas, en instituciones de este tipo están institucionalizadas 250.000 personas aproximadamente. Entre hogares, los que viven porque ya fallecieron sus familiares, o las prestaciones que son centro de día, centro educativo terapéutico, 250.000 personas. Y trabajan, que ese es otro reflejo que tiene y otro problema que va a cargar este decreto, o trabajan en el sector, más de 100.000 personas. Y si se cae el sector, se caen fuentes de trabajo para 100.000 personas en el país. Exactamente. Pacheco, usted entregaron hoy, acá tenemos un poco la copia del petitorio que entregaron al presidente Javier Milei, pero una situación que se viene dando ya desde que ha asumido este gobierno, que han perdido o vienen perdiendo derechos o prestaciones o atenciones las personas discapacitadas. Hoy por hoy, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo la vienen llevando? Hasta este momento, las prestaciones funcionan con normalidad. Los pagos a las instituciones prestadoras de estos servicios son más o menos regulares de parte de Incluir Salud y del PAME, que son los financiadores estatales. Las obras sociales varían. Pagan a 90 días, a 120 días, a 5 meses, lo cual implica a su vez un costo financiero altísimo para las instituciones porque los costos de funcionamiento son diarios y cobrar a los 3 o 4 meses la prestación y el servicio que se brinda realmente ocasiona un perjuicio financiero muy importante. Hoy por hoy, leyendo acá el petitorio, hoy por hoy, los transportistas son los más perjudicados porque tienen un atraso del 100% en los aranceles y los prestadores tenemos un atraso de un 45% respecto de la inflación. Pero, a fuerza de ser sincero y honesto, el pago de Incluir Salud y del PAME es más o menos al día. Al día estamos hablando de 30, 45 días de fecha de facturación. Y las otras obras sociales, 90, 120, 150 días, 180 en algunos casos. Es mucho más extensivo el tema del pago. ¿Y cómo alguien los escuchó? ¿Alguna repercusión en Buenos Aires? ¿Se va a rever, se va a hablar por lo menos con alguien para que puedan amparar toda esta situación que están planteando? Bueno, esto se hizo público a partir de la movilización, ¿no es cierto? Se hizo público el daño que acarrearía el sistema a esta desregulación. ¿Qué receptividad va a tener de parte del gobierno? No lo sabemos todavía. Ahora nosotros acá, desde el Chaco, estamos gestionando una audiencia con el gobernador de la provincia para que él sea nuestro portavoz ante las autoridades nacionales. Estamos gestionando audiencias con el actual jefe de gabinete, el doctor Franco, o con la secretaria general de la presidencia, porque obviamente no pretendemos que el presidente nos atienda en esto, pero sí sus primeras espadas, ¿no? Así que estamos en ese tramo de la gestión. ¿Qué va a pasar después? No sabemos. Si esto no tiene receptividad y se sanciona este decreto, ¿cómo seguirá la lucha esta? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Pero las familias están muy movilizadas, muy preocupadas. En el Chaco, ¿cómo están trabajando, Pacheco, por ejemplo, con el Iprodiche y otras instituciones? Bueno, el Iprodiche no tiene incumbencia en este problema, porque esto es un problema de financiamiento, ¿no es cierto?, y es de nivel nacional. El Iprodiche en su gestión local está arrancando una nueva gestión, ¿no es cierto?, a partir del nuevo cambio de gobierno. En general atiende bien a las personas con discapacidad en lo que es su competencia acá, que es atenderlos, extenderles el certificado único de discapacidad, el CUT, a través de la Junta de Evaluación de Personas. Y el CUT es la llave que abre las puertas a todos los beneficios que después la ley otorga a las personas con discapacidad. Uno de los cuales es este por el cual estamos luchando, ¿no? Exactamente. Pacheco, le agradecemos esta visita a Norte Grande, a Somos Uno. Esperemos que se solucione esto lo antes posible, porque, bueno, sabemos de las necesidades y la incertidumbre de muchas familias, como usted bien lo decía. Así que ojalá que haya una solución, una receptividad de parte de las autoridades nacionales. Muchas gracias. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quiero dejar una última reflexión. Esto no es un tema político partidario. Es un tema que afecta transversalmente a un sector de la sociedad. Esto no tiene ninguna connotación política, esta movilización que estamos haciendo. Y esperemos que se entienda de esa manera. No hay que sensibilicen quienes deban escuchar. Así es. Muchas gracias por la invitación. Una cuestión social. Gracias. Jorge Pacheco, director de Cámara de Instituciones de Atención a la Discapacidad del NEA. Pasó por Norte Grande y Somos Uno acerca de esta cuestión que preocupa, que tiene que ver con la desregulación de las prestaciones a las personas con discapacidad.